El club de patinaje Correcaminos obtuvo destacada figuración en el último certamen de esa disciplina deportiva. Así lo socializó el secretario de la Liga Departamental de esa disciplina deportiva. Tuvimos el primer encuentro departamental del calendario 2018 de patinaje, donde hubo participación de 7 años hasta categoría mayores, buscando ya una representación en la selección Santander para todos aquellos que aspiran a estar en la Interliga Nacional. La participación de los patinadores fue masiva e importante por el sentido competitivo y sus estímulos. Estuvieron como invitados a algunos clubes de México y de Venezuela. El evento tuvo una excelente participación y un excelente nivel. San Gil asistió con el club Correcaminos, con aproximadamente 9 deportistas, donde obtuvieron 15 medallas en las diferentes pruebas. Las pruebas que se realizaron fueron pruebas de velocidad y pruebas de fondo, donde se lleva un escalafón para cada uno de los deportistas. A final de año, miramos el escalafón, cuáles son los deportistas que salen privilegiados en su puntuación y se premian con el evento de Copa Santanderes. Tenemos, aparte del evento departamental, dentro del mismo calendario 2018, pues tenemos una participación con los clubes que pertenecen a la Liga de Norte Santander. Unimos esfuerzos para que los dos departamentos obtengamos un mayor rendimiento y así obtener mejores triunfos, mejores representaciones en los diferentes eventos nacionales. Respecto al desarrollo del patinaje localmente, el secretario de la Liga explicó la diferencia entre club y liga. Nosotros conocemos muchas escuelas de patinaje, pero no todas pertenecen a la Liga. Para pertenecer a la Liga se debe cumplir un mínimo de requisitos, que es tener deportistas de élite, por lo menos 10 deportistas, que son los que vinculamos a la Liga, se les da un carnet y son los únicos que pueden participar en este tipo de eventos y son los únicos que pueden llegar a formar parte de la Selección Santander y posteriormente formar parte de una Selección Colombia. Cuando nosotros escuchamos eventos, por ejemplo, los eventos de la Liga son los que van encaminados hacia esas selecciones. Existe otro calendario que llamamos así, que es el de festivales. Un festival es diferente a un campeonato. Los festivales participan todos aquellos deportistas que inician y que ya están en una transición para llegar a la Liga. Entonces, existen algunos que son profesionales, pero que aún no son ligados. Rincón Peña anunció que los clubes se preparan para otros certámenes que se efectuarán durante este año.